Bien, hay espacio suficiente porque es que aquí estáis como 10 menos que en la otra clase y ellos estaban aquí encima tan contentos. Y de hecho hay algunos que cuanto más se pegaban, más contentos estaban. Bueno, yo me han dicho que aquí en el CIR había muy buen rollo y ahora ya empezamos a que esto es, estáis en un barco, que son los bancos suecos y no podéis caer al suelo. Sé que os lleváis muy bien, por lo cual os vais a dar la mano. Bueno, aunque algunos ya se estén dando abrazos, nos vamos a dar la mano. Nos damos la mano, nos damos la mano. No, quiero que os pongáis que os deis la mano, mano izquierda con mano derecha. Que sí llegáis, sí llegáis, sí, hombre, os organizáis seguro. Vale, bien, perfecto. Mirad, ahora, ¿qué vamos a hacer? El juego consiste en lo siguiente. Quiero saber vuestros nombres. Por eso, cuando pase el aro por vosotros, tenéis que pasar el aro, tenéis que decir vuestro nombre. Y decís, ¿cómo es tu nombre? Pues entonces, ¿tú has pasado el aro? ¿Has pasado el aro? Decimos, Alberto, fuerte, dices tu nombre fuerte. Si por lo que sea os caéis o lo que sea, desde la mitad para allá, significa que otra vez vuelve al principio. ¿Vale? Así es que seguro que no os vais a caer. Y luego, ¿qué vamos a hacer? Los equipos están medianamente hechos, pero no están totalmente hechos. Porque no sabemos los del centro con quién van. ¿Por qué? Porque es que llegue el aro lo más lejos posible hasta que los dos se choquen. Y entonces ganan los que han hecho más pasadas. ¿De acuerdo? ¿Preparados? Hay que decir el nombre fuerte, pero una cosa. Si intentáis hacer la mano así, el aro así. El aro así. Si intentáis hacer algo diferente a no pasar por el aro los brazos y las piernas, os caéis, no va bien, el aro no pasa, os soltáis. Cualquier razón de esa, el aro vuelve al principio. ¿De acuerdo? ¿Preparados? ¿Preparados? ¿Por allí no se oye el nombre? Por allí no se oye el nombre, no se oye. ¡No, no empujéis! Y paramos, vuelta atrás, ha puesto el pie en el suelo. Vuelta, vuelta atrás. No, no, suéltate, suéltalo. Lo sueltas al principio. ¡Venga! ¡Vamos, otra vez! ¡Sigue! ¡Venga! ¡Hay que decir el nombre! ¡Sí! ¡Hay que decir el nombre! ¡Vuelta, señor! ¡No, eh! ¡No, eh! ¡Vamos, Carlos! ¡Vamos, Carlos! ¡Está bien! ¡Hasta bien! ¡Está bien! ¡No, eh! ¡Al principio! ¡Al principio! Al principio, el aro, al principio. Al principio, otra vez, al principio. Otra vez, al principio. El nombre, que no oigo el nombre. Vale, eh, eh, eh. Quedaros donde estabais, quedaros donde estabais. Súbete, súbete. Nadie se baja, nadie se baja. Nadie se baja. Eh. Nadie se va. Nadie se va. Nadie se baja, nadie se va. Nadie se va. Nadie se baja, nadie se va. Pues no está. Nadie va a venir. ¿De qué a poco? Que no te bajes. Pero si me has tirado. No, no. Y vamos a ver. Entonces, ahora lo que queremos ver es... Queremos contabilizar qué parte ha ganado. Vamos a ver. Cuenta. Uno. ¿Quién sería que contamos? Uno. Dos. Dos. Tres. Cuatro. Tres. 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 Soltadla, no os bajéis ninguno, suelta el aro en el suelo.